también lo tome en cuenta. Vamos a la línea telefónica, saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Enrique Tusein. ¿Cómo estás Enrique? ¿De qué nos vas a platicar este día? Hola Josefina, Belén, muy buenas tardes y bueno, feliz año a todos los que escuchan Peña Informativa, Canal 44, la Universidad de Guadalajara. Pues mira, de entrada lo que acaba de ocurrir hace algunos minutos, que fue el, pues por fin el presidente Enrique Peña Nieto compareció en rueda de prensa, pero yo no diría que en rueda de prensa, digamos que eso de la rueda de prensa se supone que los periodistas tendríamos posibilidad de hacer preguntas, en realidad lo que ha hecho el presidente de la República durante todo su mandato es hacer comparecencias públicas en donde invita a que asistan los medios de comunicación, pero en realidad su modus operandi es realmente no recibir preguntas en este tipo de comparecencias. Por fin el presidente después de sus vacaciones decidió salir a dar la cara por uno de los inicios más complicados que yo recuerdo en materia económica para este país en los últimos años al menos. Y bueno, el presidente habló del gasolinazo unos minutos ya casi al final de su comparecencia y lo que dijo en términos generales es que todas las decisiones que estaba tomando su gobierno eran decisiones que al final en algunos años nos daremos cuenta que eran las decisiones adecuadas, es decir, que él entendía la indignación por el aumento de 18% en promedio de la gasolina, pero en el caso de Jalisco casi el 21%, que él entendía la indignación, pero como buen padre que le habla a sus hijos nos dice, ahorita no entienden exactamente por qué toma estas decisiones, pero ya verán en algunos años que las decisiones fueron las adecuadas. Creo que nos habla de que si bien el presidente ya lleva algún tiempo, algunos meses, que tiene una relación muy lejana con la ciudadanía y un rechazo de prácticamente el 80% en casi todas las encuestas, lo que también nos deja en claro es que el presidente no está entendiendo la indignación que está detrás de este tipo de decisiones, es decir, creo que no está entendiendo que detrás del gasolinazo no solo es el aumento en sí de la gasolina, que es por supuesto indignante en sí mismo, pero creo que tiene que ver también, y esto es lo que no está visualizando, con distintas inconformidades que se han ido acumulando en los últimos años y que el gasolinazo parece ser, o al menos en este inicio de 2017, parece ser como la cúspide o lo más aparente de todo este descontento e indignación que se ha formado por muchísimas decisiones que se han tomado en los últimos años, es decir, la indignación que provoca que el presidente tenga un discurso de que es imposible tomar decisiones económicas y por lo tanto subir, por ejemplo, los salarios en el siguiente año, pero que sin embargo no haya hablado nada en los últimos días de reducir los privilegios de la burocracia, no haya ninguna propuesta de parte del presidente, por ejemplo, para quitarle dinero a los partidos políticos, para empezar a cortar fino en todas estas prerrogativas que tiene la clase política y que indignan a la ciudadanía, es decir, creo que nos habla de un presidente que no está dando cuenta que la crisis política por la que atraviesa el país es una crisis política que va más allá de la gasolina, que tiene que ver, por ejemplo, con una gestión económica terrible. Hay que recordar que cuando el PRI hizo campaña en 2012 diciéndonos que querían volver a los pinos, nos decían, bueno, tal vez no tengamos las mejores cartas en combate a la corrupción, no tengamos las mejores cartas en materia de democratización, sin embargo, somos un partido que sabe gobernar, somos un partido que sabe tomar decisiones, por lo tanto, está capacitado para gestionar el país los siguientes seis años. Y sin embargo, cuando vemos los resultados y cuando vemos todo lo que ha pasado en estos últimos meses, nos damos cuenta que la política económica del país dice que las decisiones que está tomando Enrique Peña Nieto son decisiones muy erradas y van más allá de los dos pesos cincuenta centavos de aumento de la gasolina. Por ejemplo, desde que llegó Peña Nieto a la presidencia, cada día, cada día en este país, es decir, cada 24 horas se generan en torno a un nivel de pobreza altísimo. Estamos hablando de que es un millón de personas al año, por lo tanto, son tres mil personas al día que caen en condiciones de pobreza en nuestro país desde que llegó Enrique Peña Nieto. O, por ejemplo, cuando llegó Enrique Peña Nieto, el dólar estaba a un nivel bastante aceptable y en este momento está rozando, como tú lo decías, Josefina, casi los 22 pesos. Y nos podemos ir indicador por indicador. El promedio de crecimiento del país ha sido 1.5% a partir de que llegó Enrique Peña Nieto y tampoco parece que vaya a ser mejor en 2017 y en 2018. Es decir, es el acumulado de muchas decisiones y de muchas promesas que hizo en su momento el presidente de la República y que le están saliendo, digamos, no le están saliendo como en algún momento pensó. También se anuncia y anunció en esta conferencia de prensa el relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luis Videgaray, que había dejado la Secretaría de Hacienda también con resultados bastante negativos y bastante cuestionables. Hay que recordar que cuando llegó el presidente Enrique Peña Nieto a la presidencia, la deuda del país estaba en torno al 33% del PIB y cuando Luis Videgaray deja la cartera de Hacienda, la deuda ya está en el 51% del PIB. Es decir, con su política fiscal, con su política de gastos, este señor Luis Videgaray le metió en un periodo de tres años y medio, le metió prácticamente 18 puntos del PIB en deuda pública. Estamos hablando de una gestión terrible del gasto público y una gestión terrible de la deuda pública. Y sin embargo, parece que después de que hubo esa reunión entre Trump y Enrique Peña Nieto, tan crítica y tan cuestionada en su momento, pues se supo o supimos que quien había sido el gestor para hacer esa reunión, quien había buscado el espacio, había sido precisamente Luis Videgaray. Y parece que lo que hace el presidente de la República es premiar a Luis Videgaray, mandándolo como canciller, como un mensaje de reconciliación o como un mensaje de abrir un espacio de diálogo con Donald Trump a partir de ahora. Sin embargo, para quien dice que esa reunión fue de las mejores ideas que ha tenido Enrique Peña Nieto en su sexenio, yo nada más quiero poner en contexto que esa reunión no ha ayudado en nada a la relación bilateral. Puede ser que haya ayudado a la relación personal entre Luis Videgaray, por ejemplo, y el nuevo presidente de los Estados Unidos, o entre Peña Nieto y el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que no ha corregido ninguna política pública y ninguna política económica que anunció Donald Trump con respecto a México. Y ha ayudado a que Donald Trump matice el tema del muro. Y ha ayudado a que haya una mejor relación para que algunas empresas americanas sigan con sus inversiones planeadas en los Estados Unidos. Ya nos enteramos con lo que pasó con Ford, que ya no va a venir a San Luis Potosí, por lo tanto, se pierden 1.600 millones de dólares en inversión. Es decir, creo que premiar a alguien por una reunión que en realidad no está rindiendo ningún tipo de fruto y que en su momento fue una causa de vergüenza para muchos mexicanos ver a su presidente tan sometido con Donald Trump. Creo que es otra vez un indicativo del extravío de este sexenio prácticamente en todas las decisiones. Creo que viene un 2017 complicado, un 2017 en donde veremos la punta, desde mi punto de vista, el punto más álcido de la inconformidad con la gestión de Enrique Peña Nieto. Y ojalá que estas marchas que se han hecho por las gasolinas, por el incremento en el precio de los combustibles, ojalá se transformen en marchas a favor de más democracia, mayor combate a la pobreza, un proyecto de país que no abandone a 55 millones de pobres y que por lo tanto se convierta en un proyecto de transformación más allá del precio de la gasolina. Creo que el eje central de lo que analicemos en este 2017 tiene que estar puesto en la sociedad civil y que creo que en la sociedad civil están muchas de las salidas al momento tan complicado que vive nuestro país. Hasta aquí mi comentario. Así es, oye Enrique, y además después de escuchar al presidente Enrique Peña Nieto, uno dice, caray, otra vez me refiero al mismo discurso, los mismos mensajes, una y otra vez mantener la estabilidad en las finanzas públicas. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar, como ya lo has venido señalando, en una auténtica austeridad o estar al pendiente de no sobreendeudar más al país, por ejemplo? Oye, Josefina, es que yo cuando dice el presidente Peña Nieto o quien sea de nuestros gobernantes, la palabra estabilidad, pues yo me pongo a temblar porque parece que es estabilidad para que caigan sus sueldos, para que realmente les pañen bien sus quincenas o para que puedan seguir gastando de determinada manera o que los gobernadores sigan teniendo muchísimo dinero para hacer obras faraónicas que no tienen ningún sentido. Es decir, cuando yo vuelvo a la palabra estabilidad, lo que pienso es en estabilidad, sobre todo para los políticos, porque en términos reales, las últimas decisiones políticas, lo menos que han generado es estabilidad. Estamos pensando en mayor inflación, el equipo de cambio está totalmente volatizado. Es decir, estabilidad me parece que es una palabra que está muy lejana de describir lo que está sucediendo en la actualidad en México. Entonces, creo que el presidente se quedó sin discurso, si es un presidente con un capital político que si traía el 18 o 20 por ciento de aceptación, Josefina, la próxima encuesta puede andar en los 10 o 11 por ciento y realmente en nuestro país podemos tener un problema de gobernabilidad muy importante. Sí, sí, así es. Oye, Enrique, mira, también Edgar Enríquez dice que esperaba con mucha expectativa la opinión de Enrique Tuzayn aquí en Señal Informativa respecto al mensaje... Ah, le pongo un abrazo a Edgar. ...del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, para despedirte, Tuzayn, preguntarte, ya que eres muy acucioso en este tipo de análisis, porque también en el sexenio de Felipe Calderón nos daban gasolinazos, pero eran mes con mes, eran racionados y ahora fue de un golpazo a partir de este 1 de enero. ¿Cuál es la diferencia en este tema de los gasolinazos en la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto? Mira, los gasolinazos, digamos, mucho más paulatinos, como pasó en el sexenio de Felipe Calderón, los gasolinazos paulatinos, tienen la bondad, si se le puede contar alguna, pero tienen la bondad de que no tienen impacto tan fuerte en la inflación. No lo tienen porque no hay un mensaje al mercado de que hay un incremento súbito de uno de los elementos más importantes para generar inflación, que es la gasolina. Es decir, de alguna forma, el hecho de que subiera uno o dos centavos mensuales hacía que incluso quien vende productos o quien se encarga de una tienda o de lo que sea, no sintiera tan rápido el golpe. El hecho de que iniciemos con un golpe del 20% hace que necesariamente eso se traslade al sistema de precios. Los cálculos más conservadores te hablan de 1% más de inflación el siguiente año. Yo creo que va a ser un año de inflación complicada, un año en donde nos podemos ir a niveles de inflación del 6% o 5,5-6%. Ya veremos, y aparte con la noticia de Agustín Cárdenas que su objetivo es ese, es controlar la inflación, de que se va. Es decir, yo creo que tomar decisiones muy cautas, desde mi punto de vista, endeudarse muy poco, más bien pagar las deudas que se tienen, tratar de vivir de forma austera, porque sí es un año en donde todas las variables son complicadas y Donald Trump, o sea, nuestro país es tan débil, nuestro país está atado en términos económicos con pinzitas, que un tuit de Donald Trump, es decir, el hecho de que pongo un tuit una mañana, puede hacer que nuestros precios se encarezcan en la noche. Es decir, creo que tomarse con calma el año, sin sustos, sin nada, creo que México ha salido de peores, pero sí con muchas consideraciones de que va a ser un año muy complicado. Así es. Enrique, feliz año también para ti. Muchas gracias. Un abrazo, porque al final un abrazo a todos. Muy buen día. Gracias, Enrique Tuzén. Y cada quien su infierno para ir a la pausa, también decirle que en Estados Unidos, en estos momentos, precisamente, el todavía presidente...